Bienvenidos a la edición 433 de Santiago Rural. Hoy presentamos información sobre pasturas megatérmicas, jornadas ganaderas, empresas agrícolas y damos inicio con ExpoBRA 2023. Con mucho éxito, se realizó la decimosexta edición de una de las exposiciones ganaderas más importantes de Argentina. Ya les presentamos testimonios que recogimos en Santiago del Estero. Ese gran potencial que tenemos las provincias ganaderas de nuestro país en un mundo que necesita alimentos, que podemos producir proteínas, trabajo argentino y también, por supuesto, progresar y destacarnos con el trabajo fecundo que estoy seguro que realizan y así lo demuestran cada uno de los que participan. Y fundamentalmente decirles que las puertas de la provincia de Santiago del Estero están abiertas para la inversión, tratando de generar siempre seguridad jurídica y buscando promocionar todas las actividades productivas y esta es una de ellas. Pese a las dificultades económicas y financieras que vivimos en este momento, en la macroeconomía y en las finanzas y economías de cada uno de los argentinos, que no hace falta explicarlas, pero tenemos siempre la visión que hay que mirar y levantar la mirada hacia el mediano y largo plazo. Y la Argentina, este país maravilloso, de gente maravillosa y de trabajo, va a salir adelante. Así que sobre esa consigna y rogando a Dios que nos acompañe y nos ilumine a todos, dejamos inaugurada formalmente la muestra, felicitaciones y muchas gracias a todos. Siempre se ha buscado un poco lo que decimos siempre, un animal en donde tenga la capacidad de adaptarse a todas estas zonas de cría, que sabemos que son marginales, que son de mayor temperatura, aunque te explico también, ya estamos incursionando en el centro del país. Sabes que el cambio climático está, que las temperaturas cada vez son más y bueno, te estamos criando una raza con una calidad de carne premium, con una adaptación a las zonas de cría y de temperatura. Es una raza que está creciendo tanto en el sur, como en el centro, como en el norte del país. La verdad que tiene una capacidad de adaptación bárbara y te vuelvo a repetir, sin relegar calidad de carne, porque por ahí buscamos razas que son realmente rústicas, pero no tienen la calidad de carne que tiene Brafford. Eso nos orgullece hoy decirlo, porque bueno, así son las pruebas y los ensayos que se han hecho. ¿Qué le dirías a aquellos ganaderos que todavía no están usando Brafford? Que es una herramienta, es una herramienta más en el mercado, una herramienta que es de suma utilidad y que con Brafford no solamente vamos a meter, como te dije recién, roticidad, sino metemos mansedumbre, metemos capacidad de producir en campos marginales, tenemos una raza en la cual puede obtener no solamente índices muy buenos reproductivos, sino productivos, porque los novillos así lo demuestran en los sistemas de engorde. Por último, me imagino agradecer a toda la gente que concurrió aquí desde todo punto de vista de Esporano. La verdad que Esporano hoy se ha convertido en una muestra realmente muy superior o la podemos calificar dentro de las exposiciones que tiene la Brafford, que es Palermo y Nacional y Esporano. Pero hoy Esporano está a la altura de cualquier exposición, porque hoy el productor aquí viene a mostrar el trabajo y el gran crecimiento que tiene genéticamente esta raza. Lo ha demostrado en la jura, yo creo que vos lo estuviste observando, la calidad, la homogeneidad, el comportamiento de los animales, la mansedumbre, y cómo hoy ya se ha expresado la raza, creo que todos los criadores de Brafford tenemos que estar muy contentos con lo que estamos logrando. Y también gracias a todo el trabajo de una asociación que junto a sus subcomisiones, sabemos que la asociación no solamente es la comisión directiva, sino está cimentada en las subcomisiones que todos juntos hacemos un grupo de trabajo, de lo cual hoy se refleja en esta exposición. La verdad que dos días de lindo, dos días de mucho laburo, con una calidad de animales excelente, así que nos hicieron trabajar bastante, tuvimos que pensar mucho las decisiones, pero salió lindo. Y justamente, Matías, ¿qué tuviste en cuenta para elegir cada uno de los animales que ganó en su categoría y los grandes campeones? Bueno, mira, yo traté de mandar un mensaje, nos basamos mucho en la funcionalidad, tanto de línea inferior, de prepucios, ombligos de las hembras, corrección de aplomos, la verdad que eso fue lo que más nos marcó para las decisiones, animales súper correctos, con mucha expresión, pero sobre todo la funcionalidad como estandarte. ¿El tamaño? Bueno, esa fue la otra cosa, la moderación de los animales, ayer se vio en las hembras una fila muy pareja y hoy lo vimos en los machos, de nuevo, una fila súper pareja, donde la moderación fue lo que primó, si bien animales pesados, animales de mucha carne, pero de un tamaño intermedio. ¿Y por qué Brahman en tu caso? Bueno, yo, es una cuestión ya familiar de muchos años, de que mi abuelo arrancó con el campo y el Brahman para hacer cruzamientos, hicieron la cabaña y bueno, lo mamé desde chico, después vino Pablo, nos enseñó todo, a mí, a Pablo Lozano, a mí, a Alejandro, Alejandro me transmitió más cosas y bueno, yo fui haciendo mi camino, si bien nos toca con muchas otras razas, el Brahman siempre fue la que fue arriba de todo. La verdad que es una raza que se adapta bárbaro al clima, a la sequía, a los calores extremos, a los efectos parásitos y bueno, para cruzar, es una raza que tiene un potencial de cruzamiento muy grande y la F1 en cruzamiento tiene un potencial bárbaro para cuando entran al comedero, para la recría, para ganar kilos y además adaptado al clima donde nos están llevando a la agricultura y se va yendo a la ganadería. Y mira, con la calidad del Brahman que hay hoy, con la capacidad carnicera que está teniendo el Brahman, que no tengan miedo de usarlo, lo vimos, tiene una capacidad carnicera y una corrección bárbara el Brahman actual, entonces se puede incorporar tranquilamente en todos los rodeos donde el trabajo que va a hacer va a ser fenomenal. Bueno, primero, balance personal que disfruté mucho de la curva porque hay mucha calidad y como nos gusta este trabajo y nos gustan los animales disfrutamos mucho eligiendo y mirando lo que producen acá y el nivel altísimo que hay. Bueno, nosotros venimos a buscar lo que siempre buscamos como productores ganaderos era eficiencia, funcionalidad, musculatura, precocidad y por suerte encontramos todo esto acá, tanto en hembra como en macho. Hoy con la curva de macho terminamos sacando toros de los conjuntos que eran tan extraordinarios como los de la pista. Eso quiere decir que el nivel está alto por todas partes y bueno, muy contento de haber elegido eso. ¿Por qué eligió ese ternero colorado? Y porque yo creo que va a ser un padre de la raza, me jugué por eso porque vi un animal distinto, era un animal primero que era el toro que no tenía ningún detalle de funcionalidad, el toro caminaba perfecto, bueno, a plomo, bueno, hueso, largo como pocos, en un colorado muy bueno, de buena cabeza, creo que era un animal extraordinario y se merecía ese premio, ojalá que en las futuras exposiciones se consolide lo que creemos que vimos hoy en Pitar. ¿Y la hembra? La hembra, una hembra hecha, muy buena, femenina, habíamos buscado a hembra femenina, esta tenía un cuello delicado, se notaba que era una hembra desde lejos, ella decía que era una hembra bien femenina y de ahí para atrás era un tonel de carne, era un bacón, era ancha, profunda, larga, de bueno, hueso, una hembra muy buena, era preñada, temprano, que también buscamos eso de precocidad sexual, una hembra muy completa, muy buena también. Por último, ¿qué le diría a los ganaderos argentinos con respecto a la raza Brangus? ¿Qué tener en cuenta y por qué usar Brangus? Bueno, yo creo que el Brangus, sobre todo para esta parte del país, es la herramienta, era por la adaptación, la cruza con el angu, por la calidad de carne, yo creo que lo que les diría es seguir por el camino que vienen, poder tener más cantidad de estos animales que estuvieron en la punta, que es lo que anhelamos todos, y creo que están por buen camino, ¿verdad? Es cuestión de seguir e ir aumentando esa calidad de la punta. En la expo de Bandera visitamos la firma Berto Libarone, que se dedican a la actividad agrícola ganadera, a la venta de insumos y a la producción de semillas. El gerente general, Adrián Barrone, sintetiza lo que disponen. Nuestra empresa, bueno, Berto Libarone, es una empresa familiar, es una empresa que está en la zona, acá en Bandera, hace más de 40 años y bueno, básicamente somos productores agrícolas, productores ganaderos y también estamos vinculados al comercio. Y bueno, hacemos producción agrícola, lo que es soja, maíz, girasol, el trigo y en lo que respecta ganadería hacemos el ciclo completo, tenemos cría, invernada, bueno, y terminación, tenemos feedlot. Convengamos que ustedes también tienen una cabaña, ¿cómo se llama y a qué se dedican? Cabaña de los Cordobeses, así es, y bueno, hacemos reproductores Brangus y Brafford. Bueno, en la parte comercial justamente, estamos, bueno, en lo que es venta de genética por medio de la cabaña, en lo que respecta ganadería y en la parte de agricultura, nosotros también hacemos semillas de autógama, lo que es trigo y soja, multiplicamos semillas para Don Mario, para Nidera y para Braff, la marca de Braff en soja es Cridens. Y acá en Bandera tienen un comercio. En Bandera tenemos un comercio que es donde justamente están nuestras oficinas centrales y bueno, donde distribuimos toda nuestra mercadería. En cuanto a semilla, lo que es semilla de soja básicamente tenemos una cámara de frío en condiciones ambientales controlables, en la cual conservamos la semilla para garantizar la calidad de la misma. Después también tenemos una planta de tratamiento profesional de semilla. Las dos son las únicas medio en la zona, digamos, tanto la cámara de frío como la planta de tratamiento profesional de semillas. Nuestro principal socio es BAF, nuestro principal proveedor. Nosotros somos embajadores de BAF. En lo que respecta a químicos, nuestro principal eje está puesto ahí, lo que es fitosanitarios, fitosanitarios, comercializamos toda la paleta de productos de ellos y bueno, en lo que es semilla hacemos lo que es Cridens. Estamos Santiago del Estero, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, algo de Salta y Jujuy, siempre con la base en bandera. Adrián, convengamos que ustedes arrancaron como productores y cómo hacen para coordinar todo esto. Lo coordinamos bastante bien, tenemos una estructura bien armada con distintas áreas en la cual cada uno, cada área tiene su responsable y bueno, tratamos de que funcione todo en cadena, todo organizado. Y la parte de productor, me imagino que ustedes la tienen bien aceitada porque si producen semillas de calidad para terceros, quiere decir que hay muchos ítems que arreglar ahí, ¿no? Por eso, bueno, creo que es una de nuestras ventajas, de nuestros fuertes, sabemos lo que hacemos porque básicamente somos productores, así que con total seguridad garantizamos la calidad de lo que producimos y vendemos. Convengamos, ustedes llegan al campo de cada productor con la venta y con el producto en sí. Exactamente, tenemos la venta, tenemos el producto y después tenemos la post-venta de tratamos de apoyarlo en la parte técnica en lo que más se puede a cada productor. Y tenemos un equipo en la calle que está preparado técnicamente para ayudar al productor. Desde aquí, ustedes convocan a quien quiera utilizar sus servicios de experiencia de productores para replicarlos en otros lados, en los campos principalmente, ¿no? Sí, claro, claro, con todo gusto convocamos a que trabajemos juntos. Una de las disertaciones de la jornada ganadera en Malbrán estuvo a cargo de la ingeniera agrónoma Úrsula Wolf que presentó información sobre pasturas megatérmicas. Bueno, hoy estuvimos hablando un poco sobre pasturas megatérmicas que es un tema que mayormente desarrollo, principalmente queriendo poner foco y para que podamos reflexionar en cómo podemos ver y evaluar las pasturas después de casi tres años, casi cuatro, de escasas precipitaciones. O sea, precipitaciones que por ahí en nuestras condiciones ambientales pueden estar cerca de la media, pero generalmente están mal distribuidas a lo largo de la estación de crecimiento de las pasturas, de las forrajeras, y las forrajeras resienten su crecimiento o su productividad por causa de esta escasez de precipitaciones en tiempo y forma. Según un relevamiento que hemos hecho los años anteriores desde el 2020 hacia esta parte, las pasturas que tienen más de 12 años desde su implantación en su gran mayoría, te diría más del 70%, están en un estado de degradación severa y muy severa. Esto quiere decir que el tapiz vegetal, o sea, la cobertura vegetal del suelo está prácticamente nula o descubierto o está invadido por malezas. Nosotros evaluamos el estado de las pasturas principalmente haciendo foco en las proporciones que encontramos a nivel de relevamiento de campo de especies gramíneas deseables, de malezas o especies indeseables y de suelo desnudo. Entonces, considerando esos tres parámetros, podemos decir que la mayoría de las pasturas de más de 12 años de implantadas tienen un estado de degradación severo. ¿Por qué? Porque principalmente falta la pastura, hay invasión de malezas como pueden ser leñosas o latifoleadas que el animal no consume, principalmente el ganado bovino, y hay presencia de suelo desnudo abundante. En algunos casos más del 50% de los lotes tienen suelo desnudo. ¿Qué hacer? Bueno, eso es una de las cosas que consideramos dentro de la charla. Yo les presento varias situaciones en las que cada uno en particular tiene que evaluar en qué estado está su pastura. si bien no hay una escala que uno pueda tener de referencia, podemos evaluarlo en base a la cantidad de los tres parámetros que te dije recién, cobertura vegetal de especies deseables, cobertura de malezas y suelo desnudo. Entonces, cada productor en particular tendrá que recurrir a caminar su lote, a evaluarlo en cuanto a los porcentajes o a las proporciones de maleza de suelo desnudo y de gramiña y en base a eso tomar la decisión. Pueden ser varias, no hay receta porque cada situación es particular, pero principalmente sabemos que después de tres años de sequía y con los animales que uno no los puede sacar del campo porque no hay pasto, seguramente se encuentran situaciones de sobrepastoreo y este sobrepastoreo produce de alguna u otra forma pérdida de plantas. O sea que vamos a encontrar suelo desnudo, plantas débiles, plantas con poco vigor, pero también no hubo pérdida de plantas. Entonces lo más probable o lo necesario va a ser replantear es ver esa situación, posiblemente hacer alguna remoción de suelo y practicar alguna práctica de siembra o resiembra, depende de la especie que se trate. Y después, bueno, una de las recomendaciones que damos es que una vez que uno tome la decisión de recuperar ese lote, ya sea por siembra, resiembra, recomendamos que haya una remoción de suelo, siempre esperando que llueva, esperemos que haya una recomposición de lo que es las precipitaciones en la primavera y durante el verano, hay que cuidar las pasturas principalmente con los tiempos de descanso. O sea, no podemos esperar que una pastura recientemente implantada o con intenciones de alguna labor de renovación que buscamos que haya plantas nuevas, o sea, que esa pastura recomponga su stand de plantas, no la podemos exigir al máximo durante los primeros, si se quiere, dos años, pero bueno, por lo menos el primer año hay que usarla de manera conservacionista, tratando de hacer pastoreos cortos y de descansos más prolongados y por supuesto de cuidar el remanente al momento de salir los animales. El bollero es una herramienta muy necesaria para, en algunos planteos está muy instalada, si no tenemos bollero tenemos que hacer parcelas y si están las parcelas bueno, aprovechemos las parcelas y podemos usar con bollero mejor para no tener los animales, muchos animales en grandes superficies por mucho tiempo, es mejor hacer pastoreos más rápidos y hacer cambios más frecuentes para que la pastura, el animal siempre va a volver a lo más tierno entonces ahí estamos fomentando el sobrepastoreo o el agotamiento de las especies. Entonces el bollero es una herramienta muy importante, sí. Cuando hablamos de hacer un uso conservacionista de las pasturas si se quiere en los primeros años estamos hablando de que no, bueno, eso es una recomendación para pasturas ya implantadas también, lo importante es que el pastoreo respete, o sea, la regla de pastoreo implica que dejemos remanente al momento de sacar los animales, que cuando yo saque el animal haya hoja verde porque eso me va a determinar el próximo rebrote, la frecuencia, o sea, el tiempo de próximo rebrote va a estar determinado principalmente porque yo deje remanente foliar en la pastura. Resumiendo un poco lo que necesitamos en esta situación de posequía es llegar a los lotes, hacer monitoreo del tapiz vegetal, o sea, de lo que está por sobre la superficie del suelo, ver en qué condición está en cuanto a la proporción de gramiñas, de malezas y de suelo desnudo y también si se puede hacer una exploración a nivel subsuperficial, ver en qué estado está la física y la química del suelo, principalmente haciendo foco en física, en lo que es densidad aparente y en química, sobre todo en estos ambientes del sudeste santiagueño, es importante considerar, evaluar la conductividad eléctrica de las diferentes capas del suelo, principalmente hasta los 40, si se puede, 60 centímetros. Llegamos al final de la presente edición de Santiago Rural, los invitamos a que visiten nuestro canal de YouTube Bertotti Producciones, gracias por acompañarnos.